Marisa Romera, con la traducción de Marisa Romera. Felicidades, la traducción de Marisa Romera. Bueno, la verdad que es una gran emoción, una alegría enorme, me honra enormemente haber recibido esta distinción, pero bueno, siento que también es un reconocimiento colectivo a todo un equipo de trabajo, a toda una comunidad universitaria, a todos los trabajadores, porque cuando de instituciones se trata, los reconocimientos, los galardones, van más allá de lo personal. Así que me invade una emoción muy grande y a su vez es como que retroalimenta el compromiso, las ganas de seguir comprometida con la universidad, con la educación pública. Así que muy feliz, muy contenta. Usted ya marcó la historia porque es la primera mujer en llegar al rectorado de la universidad. ¿Por qué es necesario revalorizar el rol de la mujer en la política? Creo que es necesario revalorizar el rol de la mujer en todos los sectores y en la política fundamentalmente porque creo que están las capacidades, las visiones y ese compromiso, esa pujanza que caracteriza a las mujeres y creo que en la medida que se va amplificando esas ganas, ese compromiso, se va motivando a que otras mujeres se sumen a estos desafíos. y eso es lo que realmente le da la significancia al rol de la mujer, no de manera individual, sino como colectivo de mujeres. Así que vamos por más con las mujeres.